Estamos aquí en el Valle de Cosnipata, en la Reserva de Biosfera del Manu, en Perú, con mujeres pajareras de las regiones de Cusco y Madre de Dios. El objetivo principal de este programa es empoderar y fortalecer mujeres con capacidades en avistamiento de aves. Entendemos los desafíos que enfrentamos las mujeres y desde la visión de Yakama Club queremos difundir el trabajo de la mujer pajarera, luchando por la igualdad de género, haciendo visible este proyecto basado en el respeto, entrenamiento de Birding y la diversidad cultural. Estar en el programa de Yakama Club me ha ayudado mucho a reconocer con mayor facilidad las aves, ya que tenemos capacitaciones constantes y salidas a campo. Y gracias a esta iniciativa se están sumando más mujeres con interés en avistamiento de las aves. Encontré el programa perfecto para realizar lo que más me gusta hacer, que es observar y tomar fotografías de aves. Resalto mucho el trabajo de igualdad de género que realizo Yakama Club. Es la primera vez que pertenece a un grupo de mujeres pajareras. Estoy más que contenta y he perdido de mis compañeras. Hay mucho respeto, empatía y, por supuesto, mucho compromiso. El trabajo que viene realizando el programa de mujeres pajareras Yakama Club es esencial y justo ahora que estamos en entrenamiento en la Reserva de Biosfera del Manu en el Perú, la cual nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad y conocimiento en avistamiento de aves. Estoy aprendiendo a utilizar los equipos especializados de building como telescopios, binoculares y trípodes. Me gusta hacer diniscoping. Con práctica y paciencia aprendo todo sobre el mundo de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.